Nada Perdimos a un compañero ya ¿Vas a poner el médico para mí? Ah si, ya me mando un médico Ah Ah, vamos, que se ven, la suerte de los pies Ah, joder, joder Deja de ver la suerte que nos falta La suerte creo que lo bafé con AMG, pero si lo agarran de vuelta acabamos todo Si, que se No, no, no No, no No, no No, porque tengo que estar en cambio Bueno, ahí está yendo, no, no, no No, no, no No, no No, no 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 Un 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 Tiene una de frente. Tiene un poco de vuelta. Vamos cayó. Vamos cayó. Tiene una de atrás. Vino de atrás. De 50 a. Ah, no. Ya perdió visual. Tremal. De salida de atrás. Eso fue casi. 7 de grado para 2. Y salía. Silvina de la lengua en la parte. Ya voy. Del hall del medio. A Tiene. 7 van a estar bajando. Fue bueno. Sí. Buenas tardes. Vamos a ver que volver a... ¿Señor Tromo? Sí, soy cobertino. No. ¿Cómo descamos el camión? Nada. Che, no me voy a olvidar. Está bien. �. Me voy a olvidar un poco de la opción. Qué va a hacer luego. Ahí está. Pues, ya está. Justo donde hay. Veo que está chubo de su recurso. Se va corriendo. A 150. Sí, anda el. Chinta. Ju-pum-jum-jum-jum-jum. Uu-jum. Ahora estáis con ar Schnitz. Sí. ¡Suscríbete!